lamentable en el municipio de Paz de Ariporo, institución educativa IETENCA, ubicada en zona rural del municipio de Vereda La Barranca, donde lamentablemente un señor docente adscrito a esta institución educativa venía abusando sexualmente de niñas de 9, 8 y 10 años integrantes de esta institución educativa. Es así como la Policía Nacional, en marco de la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura, nuestra estrategia país logra adelantar con la Unidad Básica de Investigación Criminal, Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, la respectiva investigación con nuestra Fiscalía 37, el municipio de Paz de Ariporo, logrando recolectar elementos materiales de prueba y evidencia física legalmente obtenidas para ser presentadas ante las autoridades competentes y de esta manera lograr la orden de captura en contra de este señor docente, de 64 años de edad, como lo decía inicialmente, adscrito a esta institución educativa IETENCA de la vereda La Barranca, el municipio de Paz de Ariporo, docente de la Asignatura de Ciencias Naturales. Es de anotar que este señor docente se valía de su investidura como docente de la institución para hacer los tocamientos a estas niñas integrantes de la escuela donde las amenazaba con llevarlas a la coordinación o afectar su manual de convivencia si no accedían a este tipo de situaciones. Para la Policía Nacional es lamentable este hecho, sin embargo, nos permitimos informar que de manera articulada y de manera corresponsable se logra adelantar esta investigación, lo cual nos arroja que el día 26 del presente mes fue capturada esta persona, puesta a disposición de las autoridades y se le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. De resaltar, este docente tenía antecedentes por la misma conducta y a través de la Secretaría de Educación Departamental se logra saber o se tiene conocimiento que ya le había sido notificada una sanción disciplinaria por estos hechos. Invitamos a toda la comunidad, a los medios de comunicación, que ante el conocimiento de cualquier hecho donde se vea afectada la vida, la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, por favor, informarlo a través de los diferentes canales y de esta manera con la Policía Nacional y los integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, activar las rutas de atención y de esta manera garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes que como institución, como padres de familia, como medios de comunicación, como sociedad y Estado, pues son lo más importante. Muchas gracias. Claro, en ese tema de las rutas de atención, ¿cómo se vienen trabajando en los colegios? ¿No es el primer caso que como medios conocemos que docentes con antecedentes en delitos sexuales siguen dictando clases como ciudad? Efectivamente, pues, como lo decía, la invitación es a denunciar estos casos para que de manera inmediata y de manera articulada con los integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se activen las rutas. También a través de las Secretarías de Educación y a través del Manual de Convivencia de acuerdo al tipo de violencia que se presente, pues se debe reportar el hecho por parte de la institución educativa a través del CIUSE en cumplimiento a la Ley 1620, donde se establece el Sistema Unificado de Violencia Escolar. Y es importante, pues, que cualquier persona, que cualquier docente ponga en conocimiento a través de las autoridades competentes y allí sin duda estaremos para poner en protección a nuestros niños, niñas y adolescentes y adelantar las investigaciones pertinentes tanto en materia penal como en materia disciplinaria por parte de la entidad competente. Capitán, en este caso concreto, ¿cuántas son las víctimas de esta actuación y durante cuánto tiempo este docente venía realizando esta conducta allí, específicamente en este colegio técnico? Bueno, la ruta se activa el día 14 de marzo en despliegue de las actividades de prevención que adelanta nuestra Policía Nacional en las diferentes instituciones educativas, en despliegue de la estrategia liderada por mi coronel, viernes de colegio con tu policía. Es allí donde se logra tener conocimiento de estos hechos y lamentablemente tres niñas colocan el denuncio a través de sus padres de familia y es ahí donde se activa la ruta de atención. Se tiene que este señor docente, este victimario, pues, era reiterativo en este tipo de conducta, llevaba un proceso en etapa de juicio por hechos ocurridos en el año 2022, donde ya se encuentra en etapa de juicio y también un proceso disciplinario por los hechos mencionados. ¿Se trató de tocamientos o hubo acceso carnal a las menores? Efectivamente, son tocamientos, actos sexuales con menor de 14 años. Capitán, desde la sección a la infancia adolescente, ¿qué trabajo se viene desarrollando junto a la Secretaría de Educación para que no se reitere, de pronto, el contrato de docentes con asistencia como este? Bueno, como integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como Policía Nacional, desarrollamos nuestras actividades de prevención que lo que buscan es mitigar estos riesgos y factores que afectan a nuestra niñez. A través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, con nuestra estrategia PAIS, Protección a la Adolescencia e Infancia Segura, pues, se desarrollan estas actividades dentro de sus diferentes componentes. Dentro de estos componentes está el componente de articulación con las diferentes entidades y es ahí donde jugamos un papel importante con nuestra Secretaría de Educación, donde estamos trabajando de manera articulada para llevar a la justicia a aquellas personas o a aquellos depravadores sexuales que afectan la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero como tal, ya ciertas competencias que son de resorte de Secretaría de Educación, que sin duda ellos también están trabajando en ello. ¿En relación con este mismo tipo de delitos, tienen en marcha algún otro proceso o procesos investigativos similares en otros municipios del departamento? Sí, hay procesos los cuales, pues, gozan de reserva de la información, que sin duda, pues, se estarán llevando a cabo de acuerdo a los procedimientos y procesos establecidos. Por reserva de la información, pues, no se le podría dar esta información, sin embargo, una vez tengamos los resultados, se darán a conocer. Capitán, ¿por qué con esta serie de antecedentes de este acento? Esto, pues, teniendo en cuenta quizá la falta de elementos materiales de prueba, toda vez que en ocasiones la ciudadanía tiene temor a denunciar, pero entonces la invitación es a nuestros padres de familia, a cualquier persona que tenga conocimiento, denuncie, ponga en conocimiento de las autoridades y de esta manera, pues, adelantar las investigaciones de manera efectiva y lo más rápido posible. Muy bien, gracias.